Bien amigos, ayer presentó sus memorias, rindió cuentas el presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional. Son dos discursos, el del presidente y el del presidente de la Asamblea, que es primero para introducir la rendición de cuentas del presidente. Así que vamos a comenzar con el primero que habló, que fue Eduardo Estrella, porque tocó un tema que después lo tocó Abinader y vamos a oír lo que dijo uno y lo que dijo otro acerca de la ley de extinción de dominio. Vamos a ver lo que dijo Eduardo Estrella. El Congreso tiene el firme compromiso con la ciudadanía, empezando por el presidente de la Cámara de Diputados y por quien les habla de aprobar la ley de extinción de dominio. Para que todos sintamos la seguridad de que quien sustraiga los recursos del Estado le será quitado cada centavo que hayas robado. De esa forma desaparecerá esa práctica irritante de que quienes saquean los recursos del pueblo gocen de impunidad haciendo alarde de sus riquezas sin que les pase nada. El país quiere y demanda que nunca más la corrupción encuentre resquicios legales donde acuñarse. Bueno, esto es importante porque hay que solidificar las instituciones y las reglas de juego, sobre todo las reglas para gobernar, los límites que deben tener los gobernantes. Cuando digo gobernantes no me refiero solamente al presidente de la república, a todos los que participan en el gobierno. Esa ley tiene incomprensible, bueno, sí, se puede comprender, pero cuando uno comienza a pensarlo, realmente se molesta y hasta se indigna de pensar cómo esa ley de una cosa tan clara tiene tanto tiempo sin aprobarse y todavía le quieren estar dando vueltas. Falta la voluntad. Exactamente, exactamente. Así que esa fue una buena noticia. El discurso, como todo, tuvo sus puntos buenos y sus puntos criticables. Ya más adelante diremos los pronunciamientos de la oposición en sendos comunicados de los partidos PLD y FP, Fuerza del Pueblo, que son los dos principales partidos de oposición. Así que qué bueno que se hizo este anuncio. Eso le pone las cosas más difíciles a algunas manipulaciones que se notan, que se notan. Y que abren un interrogante que no hay que tener mucha imaginación para cerrarla. Y por qué algunos no quieren una ley que le permita al Estado recuperar lo que le han robado o que le permita al Estado despojar al crimen organizado de lo que el crimen organizado gana acabando vidas, acabándolas con la droga, acabándolas a tiros y de todas las formas que ellos tienen para lucrarse a través de la sangre, destruyendo vidas con las drogas. Porque ahí está la mayor cantidad de víctimas, en los que caen en el vicio. Así que, pero bueno, el presidente trató muchísimas cosas más. Anunció que hoy van a depositar tres proyectos de ley para modificar las leyes de compras y contrataciones públicas, la de hidrocarburos y introducir la ley de los fideicomisos. En cuanto a la reforma de la ley de compras y contrataciones públicas, se trata de recomendaciones de la dirección que entiende que la ley actual es floja en muchos aspectos e indefinida en otros. Y el propósito del proyecto de ley que se va a introducir hoy, se supone, es de esperar que sea para darle más garras a esa ley, para que aquel que se meta con los bienes del Estado, el que se lucre con ellos desde una posición oficial, no solamente pueda ser sometido a la justicia, sino que se le quite hasta el último centavo que se haya robado. Y pensamos, y así lo comentamos un día de estos, que el presidente iba a tocar el tema de la reforma constitucional para consagrar en ella la independencia, el hecho de que los componentes de los órganos de control sean personas sin militancia política. Hablamos de la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional, para que los presidentes no pongan a sus canchanchanes a manejar la justicia, la justicia penal, la justicia civil, la justicia electoral. Y lo que dijo acerca del Ministerio Público fue lo siguiente, vamos a poner el corte Justicia 1, Si hablamos de un país mejor, con más seguridad, libertad y oportunidades, tenemos que hablar de justicia. La independencia judicial es el cambio más trascendente acometido por nuestro gobierno en este año y medio. Ya nadie se atreve a revertir el modelo de un Ministerio Público independiente. Esta es una conquista colectiva. No hay ya la República de la Impunidad. No hay ya un país para corruptos. Bueno, y entonces, dice que están transformando muchas instituciones del Estado, como las que mencioné. Veamos. Pero no hemos querido, no hemos querido quedarnos ahí. Hemos impulsado una transformación en todas las instituciones del Estado. Así hemos promovido y aprobado nombramientos de personas respetables, autónomas e independientes en organismos tan importantes como el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo. Hay algo muy importante, y fue el tema de Haití, que era, por supuesto, no iba a quedar fuera del discurso, porque es un tema del cual, pues en las últimas semanas, se viene tratando con bastante frecuencia, no solamente de parte del gobierno, sino también de parte de la oposición. Vemos cómo él dijo que ha declarado anteriormente y que otra vez lo declara, y es el hecho de que, de acuerdo a él, República Dominicana no puede hacerse cargo y no lo hará de lo que pasa del otro lado de la frontera. También, pues, trató el tema de la verja fronteriza, dijo que el pasado día 20 se empezó a construir esta verja, y, pues, él ahí hablaba de, para lo que, de acuerdo a su gobierno, va a servir esa verja. Decía del tema de mayor control fronterizo, de los flujos migratorios, y también de las, evitar posibles incursiones de bandas organizadas. Hay varios cortes que Uchi Lora seleccionaba ayer, no sé cuál quisiera, Uchi, compartir, porque, bueno, compartimos el primero de justicia, creo que hay otro aspecto también de justicia, ¿cierto? Vamos a ver este, tenemos también, para hacerlo así como rápido y llevadero, porque a veces la gente no ve el discurso completo. Fue un discurso largo. Exacto. Pues aquí tiene, temas puntuales. Comencemos con justicia, seguimos con corrupción, y el tercero es Haití. Pero no hemos querido, no hemos querido quedarnos ahí. Hemos impulsado una transformación en todas las instituciones del Estado. Así hemos promovido y aprobado nombramientos de personas respetables. Ese salió repetido. Ah, salió repetido. Que nos faltó era entonces corrupción. Bueno, pero si no, nos vamos a la pandemia. Sí. Antes de irnos a la pandemia, él también dijo que él considera que la mejor manera de luchar contra la corrupción es evitar que se produzca. Entonces dice que donde todo es escrutado y está a la vista de todos es más difícil que alguien tenga la tentación de hacer algo ilícito. Vámonos a la pandemia entonces. La pandemia que es exactamente donde habla que por cierto hoy en el Distrito Nacional en camas de hospitalización solo tenemos 12 personas. Miren qué maravilla. Las estadísticas en todo el país 9 y 7% de ocupación hospitalaria. Lo más bajo que hemos tenido en toda la pandemia. Hay pueblos que tienen cero de ingreso, cero ingresado. Yo estaba mirando esta mañana. Es una magnífica 9 y 7% 9% de COVID en ocupación. Ocupación hospitalaria. Nosotros llegamos a tener 90%, 70%, 60% no salía de ahí pero si yo reviso porque además 9% de un entorno con disminución de camas. ¿Entiendes? Porque no es lo mismo 9% cuando tienes una gran cantidad. Porque han ido quitando en la medida en que ha ido remitiendo. Decir que en el Distrito Nacional al día de hoy tú tienes 12 pacientes ingresados es decir que la pandemia estamos muy bien en ese sentido. Vemos lo que decía el presidente a ese respecto. Hemos superado la amenaza más grave la pandemia y lo hemos hecho como dije aquí entonces con un sistema sanitario que resistiera que diera cobertura que diera cobertura a todos con un programa de vacunación masivo y sin dejar a ningún dominicano sin la protección de su gobierno. Ha sido obra de este gobierno gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes dominicanos y dominicanas lograr que en estas cuatro olas la tasa de promedio de letalidad fuera de un 0.9 representando esta una de las más bajas de la región y del mundo. Hoy somos un referente a nivel mundial en el control y lucha contra el COVID-19. Ya no veamos lo que otros hacen hoy otros miran como lo hacemos nosotros y eso señores y señoras es liderazgo con sello dominicano. Gracias a estos indicadores hemos sido uno de los primeros países del mundo en eliminar restricciones y caminar hacia la normalidad. Hoy somos nosotros los que vamos a la vanguardia como lo hicimos con el plan de vacunación masivo y la recomendación de la tercera dosis. Bueno el presidente tocó muchísimos otros temas también anunció una gran cantidad de obras habló de la inflación del componente importado no habló del componente local de la inflación el importado ciertamente que está ahí él dijo que de 40 dólares el barril el petróleo está ahora mismo en 94 creo que fue que dijo realmente ya en algunos mercados internacionales está por encima de 100 dólares y ciertamente que eso es la mayor parte del componente extranjero que tiene la inflación pero también citó lo que está pasando con materias primas commodities le llaman ahora que son necesarias aquí porque aquí creemos que comemos pollos dominicanos pero esos pollos como los cerdos también son criados y engordados con alimentos que si bien se fabrican aquí es con materia prima importada soya sorgo maíz que ucrania exporta bastante de esos exactamente alguien dijo que aquí se ensamblan pollos casi se ensamblan es una manera graciosa de decirlo pero es bastante gráfica un productor que me dijo si aquí están ensamblando pollos entonces pero hay componentes dominicanos por supuesto sería un buen ejercicio deberíamos convocar a economistas de diferentes orientaciones políticas para que nos analicen eso hubo respuestas de los dos principales partidos de oposición el el PLD emitió un comunicado criticó bueno dijo que el presidente no habló de lo que tenía que hablar que es de de la carestía pero además hay interrogantes de don pero aquí vamos a tener respuesta a eso porque primero tenemos a Charlie Mariotti secretario general del PLD y después tenemos al director de presupuesto José Rijo así que veremos de dónde van a salir los recursos para el aumento de la ayuda social que por lo que anunció el presidente es una cosa enorme están agregando una cantidad creo que medio millón de tarjetas de siubén pero además le están aumentando mayor provisión de fondos y dice que va a hacer programas masivos de venta de alimentos a precios asequibles para los más pobres así que ya ya veremos de dónde van a salir esos recursos el PLD dijo que la población esperaba que en el discurso el presidente diera una respuesta empática dicen ellos clara y directa sobre los problemas más graves del día a día mientras la fuerza del pueblo dice que el gobierno de Abinader evidencia incumplimientos del gobierno dice además la fuerza del pueblo da una lista de obras que dice que el presidente anunció el año pasado y que muchas no han sido iniciadas e incluso dice que ahora anunció alguna que había anunciado el año pasado y que no se han tocado así que sobre la marcha de la economía el presidente habló del crecimiento de la misma que es real es lo mismo que decíamos también cuando el banco central en los gobiernos del PLD decía que la economía crecía y nosotros decíamos que la verdad que crece aunque algunos dicen que no el problema es como se distribuye eso ese crecimiento porque a la población no le toca entonces dice el presidente vamos a dejar que sea alguien lo diga cuando habla de la economía nuestro producto interno bruto real alcanzó un notable crecimiento interanual del 12.3% en el periodo enero diciembre del 2021 ese crecimiento coloca la república dominicana entre los 10 primeros países con mayor crecimiento económico del mundo en el 2021 y consolida nuestra economía como la más dinámica de Latinoamérica cerramos el 2021 con el nivel de reservas internacional de divisas más alto de la historia con 13 mil millones de dólares y nuestra moneda exhibió una apreciación de 1.4% contrario a la depreciación observada en las monedas de la mayoría de los países de Latinoamérica en el año 2021 la república dominicana se posicionó como el principal receptor de inversión extranjera directa de Centroamérica y el Caribe siendo los flujos netos de esta inversión de más de 3 mil millones de dólares este crecimiento económico bueno no creo que no hablo de el nivel de inflación que se duplicó el año pasado llegó a 8.5% pero bueno cada uno dirá el gobierno dice lo que ha hecho bien y la oposición le dice o que no es verdad o le señala otras cosas que no hizo bien así que en las conversaciones que vamos a tener aquí en un momentito vamos a escuchar esas voces en un momentito ahora hacemos una pausa y en un momentito vamos a conversar con Charlie Mariotti secretario general del partido de la liberación dominicana 25 años de historia el narcotráfico infiltrando a las fuerzas armadas 25 años de madrugadas estamos presentando esta serie de entrevistas 25 años procurando más temprano que tarde mejor democracia no discriminar a las personas más participación más justicia muchas gracias por acompañarnos este primero de marzo no se pierda la celebración de los 25 años de el día de 6 a 8 de la mañana por TELESISTEMA un canal de emociones TELESISTEMA TELESISTEMA